Cuatro paredes, silencio y en un rincón flores de viejo papel Muebles y libros, recuerdos de nuestro amor, nuestro ayer Fuiste mi dueño, te sueñas, mi libertad, tú me enseñaste a reír Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti Ven, aquí siempre estaré La esperanza cambiaré por fe Tú, regreso, esperaré Miro ese techo que siempre nos contempló, habla en silencio de ti Miro esa puerta que un día dejó un adiós tras de sí Fuiste mi dueño, te sueñas, mi libertad, tú me enseñaste a reír Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti Con el viento volaré En sus alas llegaré hasta ti Y tus novios besaré Ven, aquí siempre estaré Ven, aquí siempre estaré Soy la misma Nada cambió Nada cambió Por fe, por fe Tu regreso, esperaré Fuiste un sueño Un sueño de felicidad Eres dueño de mi soledad Vuelve pronto Deja ya de andar En mis brazos puedes descansar Buenas tardes Por fe, por fe Y en mis brazos Quiero destacar En mis brazos Y en esos Tenemos una Oh, 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 oh